... Bueno, yo soy Alfredo Grandes, estamos acá en INPA, yo soy uno de los fundadores de la Universidad de los Trabajadores, y uno de los motivos de preocupación en este momento, vengo del Foro de Pensamiento y Construcción Social, donde estuvimos con, entre otros, con Pérez Esquivel, y justamente hablábamos de la diferencia entre la democracia, el ser democrático, el espíritu de las leyes, la letra de la ley. Y en relación a los medios de difusión, se está dando una situación muy particular, que es donde en una supuesta igualdad, se está por producir una tremenda injusticia, es decir, organizaciones realmente comunitarias, no que se dicen, sino que lo son, que tienen una capacidad, un capital reducido, que tienen mucha militancia, pero que no están en condiciones económicas, se les pone en un supuesto pie de igualdad, se les pone el pie encima, con organizaciones mucho más importantes, digamos un sindicato, o ONG de mucho movimiento, y entonces, por supuesto, no estamos en ese sentido en condiciones de competir, es decir, la TV comunitaria, de la militancia, de la militancia barrial, con grandes organizaciones. Entonces, esto no es un pie de igualdad, esto es una inequidad básica, que hay que corregir fundamentalmente, que sostener no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley de medios, que era justamente que un tercio, por lo menos, fuera realmente para los sectores de la militancia, en comunicación. Si esto no se consigue, lamentablemente vamos a tener que decir que a pesar de ser una ley de la democracia, no es una ley donde lo democrático esté presente. Así que habrá que estar muy atentos para que esta injusticia no se cometa, y en caso de que efectivamente se realice, luchad para que se modifique.